Muy buenos días, las condiciones del tiempo para hoy, martes 8 de junio. Tenemos esta convergencia de viento y humedad sobre el territorio nacional que nos está generando lluvias, chubascos, actividad eléctrica. En la mayor parte del territorio nacional, los mejores acumulados, la lluvia más intensa en sectores de las regiones occidental y sur del país. Las temperaturas máximas siguen siendo cálidas en la región norte e insular entre 31 y 33 grados. El Valle de Sula probablemente alcanza hasta 35 grados centígrados. Aquí en la parte central, entre 31 y 33 grados. Hacia el occidente del país, entre 29 y 31. No más de 23 grados centígrados para la meseta de la Esperanza. Sobre la parte oriental del territorio nacional, entre 30 y 33 grados. La región sur es la región más cálida del país, alcanzando hasta 38 grados centígrados. En cuanto al oleaje para este día, en la parte Caribe de Honduras, de 2 a 4 con máximos de 5 pies. Sobre el Golfo de Fonseca, de 2 a 4 pies de altura. Mario Centeno, de Senado, COPECO. COPECO Honduras, Presidencia de la República. Cumplica. graphización.